Para incorporar 50.000 nuevos elementos al Ejército, la Marina y la Policía Federal, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hará una convocatoria a fin de que coadyumen, dijo, a serenar el país. Voy a hacer yo la convocatoria, para que nos ayuden jóvenes que quieran formar parte del Ejército, la Marina, la Policía Federal, pidiéndoles su apoyo para que entre todos serenemos al país, también ofreciendo buenas condiciones laborales que tengan prestaciones, tengan seguridad social, es un plan, dijo. En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Obrador comentó que la convocatoria es a partir del 1 de diciembre, el llamado para la participación, no me gusta la palabra reclutamiento. Es eso, vamos a fortalecer a las corporaciones. Los recursos dijo van a salir de no permitir la corrupción y del plan de austeridad republicana. López Obrador reiteró que a finales de este mes dará a conocer a los ciudadanos el plan de seguridad que seguirá su gobierno a partir del 1 de diciembre. En conferencia de prensa, López Obrador, denunció que hay una campaña en su contra, que dice que estoy chocheando, que estoy enfermo. Sin embargo, dijo, estoy al 100, gozando de cabal salud. Hay presidente electo para muchos años, advirtió.